saludos soy josepeña que te acerca el mundo de la tecnología les presento la mini impresora portátil y la vamos a instalar en el teléfono móvil rápidamente vamos a ver los accesorios que trae cuenta con un cable usb lo puedes cargar directamente en el computador o colocarle un cargador convencional de teléfonos de 5 voltios de los que utilizas para cargar tu teléfono celular ok cuenta con un manual bien necesario que lee el manual porque yo te voy a explicar todos los pasos para que la puedas configurar correctamente en tu teléfono y comienza a utilizarla en una impresora el lente tiene el botón de encendido y aquí tiene el compartimiento donde le colocamos el papel como se abre tiene dos ligeras pestañas abre hacia hacia arriba excelente y aquí tenemos el rollo de papel bien lo primero que debemos hacer es cargar la batería para que podamos utilizarla sin ningún tipo de problema en este caso ya lo hice procedo entonces a encender la mini impresora que tiene el botón de power presionamos y lo tienes está ready por aquí seguidamente descargamos e instalamos la app fun print lo puedes encontrar en la play store para android o también la pueden encontrar en la apple store para el iphone ok en mi caso cuento con un teléfono android por consiguiente voy a entrar a la play store y voy a escribir un print aquí lo tengo esta es la aplicación que vamos a utilizar mientras se descarga e instala la app procedo a activar el bluetooth listo ahora sí ya se descargó e instaló la app fun print abrir inicio de sesión excelente podemos observar la interfaz principal de la app fun print en la parte o en la esquina superior izquierda podemos definir el idioma de nuestra preferencia en este caso yo lo voy a dar en español seguidamente vamos a agregar la respectiva impresora en la parte superior derecha vemos en la opción de conexión con un símbolo más le decimos permitir solo con la app en uso ya me detecta automáticamente el dispositivo procedo a tocarlo conexión listo conectado en esta sesión podemos observar los distintos dispositivos que asociaste a la app en este caso yo tengo uno solo que una sola que es la impresora pero si ustedes tuviesen tres o cuatro impresoras recuerden activar la que van a utilizar a el momento como activa el dispositivo que quieren utilizar pues simplemente pulsa encima del dispositivo correspondiente y le dicen conectar ahora bien pulso atrás y voy a hacer una impresión de prueba podrá observar la disponibilidad de utilidades para que puedan imprimir lo que ustedes necesiten pero en este caso yo voy a utilizar la sesión que dice material en la esquina inferior y voy a seleccionar cualquier dibujo seleccionar éste y le voy a decir imprimir si funciona 20 y lo puedo personalizar le voy a dar imprimir excelente al revés excelente que no tenemos listo